Buenas señores, empieza la partida aquí entre el señor Néstor alias Teoneo, como sea que se pronuncie esa cosa, y Musul. Amigos, todo esto es bueno, es una marcha muy interesante, una marcha muy 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 interesante. Me encanta, por algún motivo, me encanta ver a los shotos sufriendo contra el campeón. Entonces, si es divertido, o sea, míralo como sufren, de repente consiguen una entrada y los matan. Mira, y yo que ahorita jugué contra Néstor, Néstor lo ha mejorado mucho con el tema del campeón de baño. Entonces, siento que si tienes mucho cuidado contra Musul, creo que si realmente puedes buscar una buena ventaja. Eh, sí, estoy de acuerdo, o sea, es una cosa de... O sea, la cosa es cuestión de la macho, uno cree que no, Mariko, los proyectiles, los jóvenes, de repente tú ves a, no sé, a Reels hablando, no vale, que se espirulea a baño. Y uno no entiende, pero bueno, ellos son los que saben. La cosa está en que, bueno, siempre va a tener ese factor skill power tan cabilla, en el que, bueno... A mí me da mucho miedo eso de Ken, eh... Porque siento que si un mal paso, te puede matar en celo por sí, fácilmente. Eso, fíjate, ellos lo que van a hacer constantemente, o un buen Ken lo que va a hacer constantemente, es buscar presionarte... ¡Uh! Es buscar presionarte quitándote el stage poco a poco. Él no te va a querer buscar, no hace falta. Él quiere que hagas tus truquitos... Bueno, como estaba diciendo antes que me trajeran... No, no, la ventaja, en fin. Ellos lo que deberían hacerte es quitarte stage constantemente. O sea, irte cercando para que tú te vayas presionando y no tengas más opción que caer. Tú caes mal, o te parrean si es un buen shot, o te vas a hacer parry, o simplemente te vas a hacer alguna de sus cosas que son más disjointed de las que tú crees. Te meten en un combo y te matan. O sea, eso es todo. Es así de simple. Es sorprendente la cantidad de disjointed que tienen los shots. Uno creería que no, pero bueno. Bueno, yo creo que son gente que realmente te va a querer pelear de... Néstor ha utilizado sus clásicos Saibi para regresar al stage. O sea, Musul no pudo ahí capitalizar lo suficiente, pegó la cresta en Key, pero tal vez quería pegar un team después de eso. Usualmente solo pegaron Smash, pero prefirió ir por algo más ambicioso tal vez, pero me sintió. De acuerdo, ok. Néstor no prefiere el down throw, lo bota para afuera. Y no se arriesga, no lo busca ahí, Saibi. Muy buen Saibi otra vez. Sí, sabes que Musul está bajando mucho en desventaja, entonces eso le permite a Néstor lanzar todos los Saibi que necesita para conseguir la kill. Hay un poquito de burla, un poquito de sal para presionar, para hacerlo sentir mal, muy importante. La gente cree que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho, mucho pelear para comer. Por supuesto, amigo. Al momento en que te digo le pego un tiro. Ok. ¡Oh, no! Se recupera mal y se muere por culpa de Lupi. Muy bien por parte de Néstor colocando esa especie de plataforma en la que se recupera baño para limpiarlo. Muy bien. Bastante solid esta victoria. Vamos a ver si Musul se recompone. Tal vez saque al Counter-Pick Ryu. ¿Tú crees? Es una posibilidad, de hecho en la matchup yo considero que es mejor. Un juego más paciente, le permite tener su propio proyectil para cambiarle también. Un punis más previa. Recuerda también que Musul juega Mario. Mario puede aprovechar muchos proyectiles. De acuerdo, de acuerdo. Estoy acuerdísimo. Pero bueno, Musul acá ha fallado raro. Raro que ha fallado un poco el punis game, que ha sido bastante importante. Y bueno, además de eso, su mayor error creo que ha sido simplemente lanzar ataques en desventaje. Te sacan del stage, empiezas a lanzar ataques y simplemente si compites con el ataque del rival, tal vez juegas a ganarte. Pero si por casualidad de la vida, el te pega a ti, te muere. Te sacas, estás más cerca de morir, estás más cerca del abrazo. Así funciona. Bueno, estaría un poco indeciso. Están que... Mira, mira, quieren jugar en Ballon Fight. No están seguros de que quieren... Conchale, yo debería ir actualizando acá. Me equivoco a ver esto por acá. No sé cuál es. Te voy a mentir. Ok, acá una a favor de este panel. Creo que esto es todo. Y usted. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Seguimos igual. Vamos a ver para qué mapa nos vamos. Uno que tal vez le quiera... Le beneficie más... A Puzzle. Sí, sí. Tal vez Battlefield, algo así con bastante plataforma. No, vamos a Hollow. Obviamente, mapa como Battlefield Néstor sería lo primero que debería haber baneado. Sí. Ok. No hay ningún tipo de motivo para que jueguen ahí. No sé qué quieras que Kenta Meteor Shory tiene en la plataforma de arriba. Ok. 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 Ojo. Muy bien Néstor. No... O sea, me gusta mucho la manera en la que está jugando. Ser impaciente. Espumichando. Esperando a Musul constantemente para que se equivoque. Ay, amigo. Pero es que una mala... Eso. No, no. Si llega. Si llega. Si llega. Si llega. Tranquilamente. Está even. Está super super even. Ahí Néstor tratando de... Ok. Mucho más agresivo que antes. O sea, se ha adaptado. Eso es lo que sucede. Musul ahora lo que sucede es que se adaptó al tipo de camping que está haciendo Néstor. Néstor debe darse cuenta de que ya no puede estar campeando exactamente a la misma manera. Puede seguir campeando, pero necesita variaciones. Ok. No va a llegar ya. No, no. Buen intento, pero... No sé, no estuvo mal. No estuvo mal. Esto está perfectamente remontable. Pero bueno, sabemos... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No! Ven acá. Fuera. Y ven. Musul decidió no machar. Por la salida le fueron pegados un fail máximo y no murieron. Pero bueno. Vamos a ver si... Ok. Musul más pacientemente se sube de este... Esa es otra cosa que los banchos tienen que tener mucha paciencia. Saber cómo reacciona el personaje cuando está enterrado. Es correcto. Ok. Lo saca. Dance IV. Perfecto. Y se aproxima aquí sobre el stage. Vector se niega a buscarlo. ¡Wow! Esquivando el Hadouken con el de Eti. ¡Wow! ¿Qué pasó allí? ¿En qué momento le quito el salto? Este juego es muy loco. Capaz ahí pareció que Musul tocó el stage y no lo hizo. Ok. Fue un mix súper interesante. Lo malo de muchas veces cuando tienes un movimiento como ese, es que eso ves, te acostumbras a que te funciona una vez y ya quieres volver a usarlo. Suele pasar mucho que cuando sientas que tienes un movimiento fuerte y quieres usarlo todo el tiempo. O no solamente que lo tienes fuerte, sino que te funciona una. Y tú dices, no, ya, este pana va a volver a funcionar. No, bro. O sea, toma en cuenta contra quién juega, ¿sabes? No puedes jugar tan Brenda. Vamos a ver los mixups acá de Musul para intentar volver al stage. Uy, ese bollito. Ven, jugando que no es difícil. ¡Shoru! ¿Qué hace? Eso era Shhoru y ya. Ok. Ahí Néstor decidió buscarlo. Teniendo la ventaja valía la pena, supongo. Pero yo no lo haría si no están por encima de 100%, la verdad. Al menos con ese personaje. Ok. Nos quedamos sin Sybil. No pasa nada. En cualquier momento, Néstor puede sacrificar la stock. Y ahora tiene 5 series fresquitos nuevos. Seguir campeando. Néstor tal vez prefiera ir por más porcentajes. Tal vez no. Tal vez quiera finiquitar la stock. Puede hacerlo. En estos casos... No, eso pega allí. Muy bien, muy bien por parte de Néstor. Bastante, bastante sólido. Muy pacientemente. Ahí no fue tan paciente, pero... Le funcionó. Le funcionó bastante bien. Aprovecho que Musul tenía mucho porcentaje para que perdiera la... Perdiera la imbecilidad rápido. Bueno. Bastante bien. No, no. 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 Gracias.